Arde la llama, todo se consume, fumo rama pa' rozar las nubes No ves lo que daría porque cayeran tus canones No ves lo que daría por ver tus ojos azules Estoy llorando a mil litros pa' curar mis heridas Tranteres y sidas, la vida no es un cuento de hadas No cambio por nada al poder verte cada día Para imaginar cómo será tu muerte pura Hasta lo mejor de lo mejor me decepciona Es el trauma de haber catao tus piernas Nena, ni mucho ni poco más bien adena Prensa y antorcha, el pecho me quema I think I can take it no longer, bitch So please stop it, somebody help me Do it my way, do it like this Baby, I'm bleeding, save you first Niña, ya estoy volviendo loca No todo siempre toca, no todo te conviene Valora lo que tienes y edúcate Chapo la boca de un pollazo en la nuca Estoy hasta la polla de mi hábitat, voy a echar raíces Salen hongos y gritan, salen de mis cicatrices Ojalá no, pero son capaces de comerme entero y joderme la vida Dios, no puedo más, no me desgas Que exploto, dame jas, pero de moroco Si no, no lo toco, dame criticar Que te voy a olvidar y quemar este cuento Y no, no soy real Ninguno lo sois chulo, un holograma y no, no No quiero ser real, pa' que me clasifique un toy Prefiero no ser nada, pa' que te folle en puga Ya te dije, no voy a saber nada en un tiempo ¿Por qué vuelves Rod y Mary? Recuerdos que pierdo Resucitan, me matan y duelen Somos los dueños del Edén Lo hemos destruido, todo perdido Jesús se ha rendido Lord Satán se ríe, se despolla de él Las cruces boca abajo, fire art de toys creídos Porque me hacen luz de la vida injusta Y dame alguna pista Dime dónde estás y contesta Si solo quiero preguntarte ¿Cuánto más se ha de pagar por enamorarse? Aquí se imparte la ley del todo o nada Cree que se come el mundo, la muy zorra acabará Llorando en la almohada, como la escoba de la viuda Ya no hay salidas y dudas en esta vida cruda Si te gano no es por suerte, te enteras Es porque no me rindo Y lindo al máximo en la carrera Pero quieto espera, tu espera, espera No me cogerás ni aunque quieras Tú eres un cualquiera Con tu carita de pena Con tu pantalón de pana Y con tus carreras Que te esperes, no, ella no te espera Ni te daré el mejor y que el peor se muera Como el llanto de un niño perdido Como el canto amargo de un corazón partido Como el rugido de un lor enfermo y herido Tanto pensar con la polla que la has jodido Te sientes perdido en una prisión inmensa Y te pesa lo que la gente piensa Yo y mi conciencia hicimos un trato Ella me dio paciencia y luego la aplasté con el zapato La aplasté con el zapato Risky Records New, hijos de puta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.